Muy buenas a todos, soy CervaDale y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite OG Vamos a estar equipándonos esta vez ya skins del pase, no tenemos por ejemplo a la caballero espectra Vamos a llevarlo con su estilo normal y obviamente también vamos a estar usando el paraguas que se nos vieron en el anterior video Gané mi primera partida y aquí tendremos el paraguas, también vamos a estar observando esto Bueno, bueno, también podemos usar el pico prismático que sería aquí, un pico legendario Pero que supongo que de ahí lo puedes equipar los estilos adicionales de la skin, así que vamos con esto, ¿no? Y si en efecto puedes hacer eso, vamos con esto Y bueno, pues aquí estaríamos cayendo, aquí podemos apreciar un poco el estela este que tiene la skin de caballero estela Y tendremos también aquí el paraguas, oye, el paraguas temporal, ¿no? Que es literalmente el paraguas clásico, solo que con la máquina del tiempo como diseño ¡Billón de plasma! No me recuerdo que esa cosa se me ha dejado jarrón personal, sinceramente También amo la iluminación, o sea Es el estilo artístico de Oji ¿Está bien? Estoy espalando un pico que está cayendo Me acaba de matar un pico que está cayendo Voy a confirmar la kill, y hay otro kill aquí delante Espera, ya lo rematé matando a su compa ¿Qué es esta máquina expendedora? Mírala, dale golpes, dale golpes, mira sus opciones Ya lo conduce Gente ¿En serio? Yo pensé que estaban jugando una partida contra... Contra... De prueba, ya que no había gente Mira, se puso a construir y se fue No, está aquí delante el pibe No, pero estaba aquí a mi lado Ah, que esta es otra entonces Tengo uno por abajo yo Estoy enfrentándome con otro aquí delante Me va a botar ¡Le caigo del cielo! A dormir ¡Eso! ¿Qué pasa aquí? ¡Eso! ¿Qué pasa aquí? ¡Eso! ¿Qué pasa aquí? No hizo casi nada ¡Avanta, aguanta! Llega épicamente ¡Au! Está aquí en el cubo este arriba En el cubo este No tengo fetiras Ojalá tener fetiras ¡Dios, tío! ¿Cómo estás? Muerto Me salió por detrás No sé por dónde salió, sinceramente Pero muerto ¡Dios, vete esto! ¡Viron! ¡Viron, viron! ¡Viron, viron! ¡Y agarró! ¡Corremos con esto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero tengo mal recorso del carrito De la anterior partida No puede ser ¡Sí, va! ¡Sigue! ¡Viene! ¡Sigue! ¡No pasa nada! ¡Sigue! ¿Cómo que sigue? ¿Sabes que ese vehículo es basura, no? Para correr ¡Eh! Es un gran cuanto Ah, que tal cosa ¡Si! ¡Sigue! ¡Hija! ¡Si! ¡Ya está! ¡No! 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 ¿Cómo que está Perseo? ¿Cómo que está Perseo? Para dormir se van pendejos, pendejísimos payasos Pendejísimos payasos Ahora revígame por favor y déjame el vidón Te reímos con la vida completa, ¿no? No, prioridades No, te reímos con la vida completa, no con los oscuros Te escuché, gente ¡Es un pibe secuestro! Chica, se me bajaron todos los frames ¿Ven ahí arriba? Uy, me fue de largo El pibe no tiene oscuro, está curioso Diga Ah, ¿y este por qué tiene oscuro? ¿Te acuerdas que tiene oscuro de quién? ¿Este es otro? ¿Siempre cada uno está en la misma línea? Casi me matan Cada uno está en la misma línea No, pero tú estás con su enemigo, ¿no? No, pero tú estás con su enemigo, ¿no? Estoy escondido Bueno, te digo que ahora puedes ponerlo de... Está arriba, está lo más alto Está lo más alto Otra delante, otra atrás No, no, eran dos teams Está bueno eso O sea, dos teams Eran dos personas del mismo team Me está matando Oh... Túmbale eso, túmbale eso Estoy acabando de hacer una boogie No sé Si No sé ¿Esta furgoneta es el reinicio? Pues no, la salud se fue con la grita portátil. Eh, pibes. Muy cerca tuyo? No. Recuerda que yo reneo con una pistola, no hay mucho que pueda hacer con una pistola. Pero es New Wind Condition. Tengo una pistola gris. Es gris, ¿no? Sí, en efecto. Vamos, se acabó, se acabó. Hay armas aquí, hay armas aquí. Hay un pibe picando allá delante, dame algo que pueda usar, una fama si no es algo que pueda usar. Hay lo que tengo, pero necesito que le hagas daño de alguna forma. Está aquí debajo el pibe, pero no sé dónde estás, ah, tú estás arriba, al menos lo tengo aquí conmigo, me acaba de hacer aquí un cubo. No tengo balas ya. Este es lo más bajo. No, ¿dónde está? Ah, está aquí. ¿Ha muerto? No está aquí. Ah, no, sí está aquí. Pero... Casi. ¿Qué? No, 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 no. ¿Tiene escuro de nuevo? ¿Traigo en su cubo de nuevo? ¿Tiene escuro de nuevo? Entrado en su cubo de nuevo. ¿Dónde está escuro? Voy a ver si lo medite aquí que me estoy curando y si sale el pibe. No ha salido, pero menos me he curado. Algo es algo. ¿Dónde está escuro? ¿Dónde está escuro? muerto, a dormir a mimir de hecho, si es que no fuiste construcción este tipo hubiese muerto porque hay malquitos solo saben construir no tengo muchas materiales no cae rápido esas zonas se mueven rapidísimo ¿cuánto quitas? quitas 5 uy, no me dio por la granada de impulso, literal no, que asco de zona moro por hilo, literal no sé dónde está el otro lo sigo sin saber murió no, espirita matate la zona el otro aquí ¿tieron el árbol? no, no, eso es todo sí, sí, sí ese es mi win condition literal es mi win condition la zona vas a morir lo sé ¿qué? ¿qué? estamos solos veo gente que puede ir adelante ¿estará cayendo aquí? ojalá de este pibe, ¡random! No tengo armas. Yo me acabo de mandar a dormir a un pibe. Uy, me ha bajado mi vida. Un disparo y alguien rompiendo hacia el oscuro. Eso creo que fue por el centro. Ah, lo veo. Eran pibes pleno con oscuro. Con oscuro, con pico. Literal. ¡Un pibe! Te pongo un bunker. A ver. Son dos. Te atravesan las ganadas, ¿no? Sí. Su compa se fue por aquí. Uy. Pobre. Literal. Se fue por aquí. Me dio la vuelta. ¡Pum! Muerto. Uy, ¿no es de arriba? Ah, estás aquí. No sepas. No sepas. No sepas si me puede matar yo. Sí sé que hay uno más. Oye, ¿me lanzó? ¡Ah, le falló! Entró por el puente. Y se lanzó. Se lanzó abajo. Se lanzó abajo. No, ¿por qué vas a matar? Tremenda batalla. Espera, esa era compa de otro. No es de aquí arriba. La moto todoterreno es más todoterreno que esta cosa. ¿Te acuerdas la moto todoterreno que iba hasta por ríos? Oye, hay un pico ahí. ¿Lo ves? ¿Dónde? ¡Ro! ¡Adelante! ¡Ro! ¡Adelante! ¡Pero estamos en el mar! ¡Ya, Ro! ¡Rusheo! ¡Rusheo! Hago... hago... drifteo, drifteo. ¡Auu! Ro, bájate ya. Falta su compa de arriba. ¡Atrás! Me escondiste ahora. El sándwich no me lo esperaba. Ah, tiene el rifle de mierda. Espera, ¿de dónde me disparan ahora? Atrás también. Ro, ¿puedes darte la vuelta? No, van a romper el árbol. Ro, me hicieron el sándwich. Han ido a la montaña de donde está el bro. ¿Vamos? Es que no tienes arma tú. Sufusil silenciado es, ¿no? O sufusil, sufusil. Es silenciado. Es aquero aquí adelante, el pibe. Vamos a por él. Es uno... Uy, el de arriba. Aquí hay uno, cuidado. No sé dónde está. ¿Dónde está? Acá en la casa. Está down. Agarra lo que tenga. Yo intento ver que no baje el de arriba. Es el compañero del... Ah, el de arriba está... El de arriba está distraído. Ahí le jorió un poco al pibe. Hay que regenerar el escudo. Sí, sí, sí. Tú quédate de chill. No nos van a venir. O sea, el de arriba tiene problemas. El de arriba le da la situación de hace un rato que estaba yo de sándwich. Solo que creo que... Solo que ya hemos estado en sándwich porque ya no tengo ángulo. Y son... Esos son dos teams arriba. El compa de este y otro más. Vamos a otro team. Ah, pibe de arriba. Pibe de arriba. Pibe de arriba. Qué pesado, oye. El Bloom no sé... El Bloom hace cosas de Bloom. Y las de arriba me están jodiendo a mí. Qué pesado, oye. Vamos a dos sándwiches entre el de arriba y el de abajo. Estás jodiendo el de abajo, ¿no? ¡Son dos! Estás jodiendo. Estás jodiendo. ¿Por qué el de arriba, oye? ¿Quién sabe? Ahí el pibe viene. ¿Qué fue eso? El alpinismo. Eso deja aguantar. ¡Atento al alpinismo! Te me cagó esa. Ese tipo es una torrente. Sí, sí. Y bueno, pues esto sea todo por este video donde estamos jugando con la Caballero Spectra. Así que sin nada más que decir, gracias por el video. ¡Adiós! ¡Adiós!